Digamos, lo primero que a mí me llamó la atención de lo de ayer, y es una reflexión que quiero dejar como marco inicial a esta y a cualquier otra conversación sobre el tema que se pueda tener, es la preocupación que entiendo todos, todos, absolutamente todos debemos tener en este país, por la escalada de violencia que yo veo, desde los discursos, desde las respuestas que se obtenen, muchas veces desde la propia investidura presidencial, que entiendo yo que debe quedar el ejemplo en este sentido, sin por ello justificar a otros que lo hacen con igual o mayor virulencia. Cada vez que los argentinos nos han olvidado o hemos entrado en esta dinámica, en esta dialética de la violencia, las cosas no han terminado bien. Entonces a mí me parece que hay que volver a la carne, hay que pisar en la pelota, hay que pensar en cómo de aquí en adelante, a través de los consensos y del diálogo y de la tolerancia, se reencausan los temas que en este caso el gobierno necesita la respuesta, o estar apuntándole a los gobernadores. Bueno, suele ser parte de quien no se mira a sí mismo como parte al menos del problema, y siempre estamos con esta cuestión a la que nos tuvo y parece que nos va a seguir estando, nos va a seguir atumbrando la grieta, que es precisamente esta dinámica de echarse permanentemente la culpa unos a otros, y no encontrar que también en quien ha generado esta situación enviando un proyecto de 664 artículos, que indudablemente se lo mirara cuando se mirara no iba a terminar bien, bueno, echándole la culpa a otros parece que entonces se salvan las propias. Yo creo que no es así, yo creo que los gobernadores tienen igual legitimidad, no digo más, pero tampoco menos legitimidad de origen que la que tiene el propio presidente, que la tiene porque sacó el 56% de los votos, pero también la tienen los gobernadores, si no pareciera que los gobernadores viven en otro país, o defienden o representan intereses de cajas vacías, es decir, de lugares donde parece que no habita gente, no hay gente en las provincias, y bueno, las provincias tampoco pueden ser convidadas de piedra en el esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos después del desastre que nos ha dejado el kirchnerismo fundamentalmente a partir de los últimos cuatro años. Usted dice el esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos, pero cada vez que ese esfuerzo tiene nombre y apellido, nadie lo quiere hacer. Bueno, yo creo que quien debe inducir fundamentalmente con su política y sus decisiones a que lo hagamos todos, es precisamente quien hoy tiene la responsabilidad de gobernar. El presidente se ha llevado la votación en general, ayer se llevó a través del capítulo primero de la ley varias emergencias, no es cierto que nosotros no lo hayamos votado, y diría que la totalidad de los gobernadores o la gran mayoría estaban y están dispuestos a colaborar y a darle al presidente las herramientas que necesita. Ahora, si usted me dice que tiene la misma importancia las herramientas que necesita el presidente para intentar salir rápidamente de la crisis, de la inflación, de lo que lastima los bolsillos de los argentinos, que la emergencia turística, que la emergencia supuestamente deportiva, bueno, yo le digo que no. Yo le digo exactamente que el presidente podría tener desde hace ya casi un mes los instrumentos que necesita en este sentido si no hubiese incurrido en toda esta cantidad de temas al mismo tiempo cuando podría haberse separado como seguramente va a pasar ahora después de un mes y pico de trabajo que no va a caer en saco roto, pero que vuelve a comisión y en comisión seguramente los temas habrá que separarlos por este nivel de importancia. ¿Tuvo el presidente esa posibilidad? Sí la tuvo, pero envió esta cantidad de artículos de distintas materias y bueno, y allí nos encontramos ahora. No le pida usted a los gobernadores, no le pida el gobernador de Ayer ni a ninguno otro, y no defienda, porque ¿qué diría usted de que el gobernador de su provincia no defiende sus intereses? Vayamos a un ejemplo concreto. Si se hubiese coparticipado el impuesto país, 34 mil millones de pesos en su momento lo hubiesen tocado a Córdoba. Nos enviaron mil millones. Nos deben cifras millonarias de juicios que hemos ganado ante la Corte. No es que estamos pidiendo que se considere dadivosamente un envío de recursos a Córdoba. Nos corresponde el envío actualizado de esos recursos y no se hace. Usted como cordobés, como yo, tenemos derecho a reclamar eso. Está bien, déjeme decir una cosa. Sobre esto último que usted está diciendo es una discusión, por supuesto. O sea, el gobierno nacional dice, acá hay una manta corta. Si yo tapo a un lado destapo a los cordobeses, y si tapo a los cordobeses destapo a todo el país, digamos, entre los que estamos también los cordobeses... ¿Y por qué no tenemos hipoanimidad con esa manta? Si la manta es corta, no que siempre destape a los mismos, a los jubilados, a las provincias. ¿Usted se acuerda cuando el kirchnerismo sacaba todos los recursos de las provincias, había retenciones y demás? No nos daba nada a cambio y aplicaba después, juntando la plata, la política del látigo y de la chequera, quien no se subordinaba no tenía recursos. ¿Qué queremos, volver a eso? No, por eso, está bien. Eso es una discusión, que no la vamos a resolver acá, por supuesto. Cada quien tiene una postura respecto a esto. Pero yo me quiero detener en algo que usted dijo, que le quiero hacer una objeción a esa, y me interesa, por supuesto, su opinión, si por eso lo llamamos. Es respecto de que usted dice, nosotros estamos dispuestos a darle las herramientas al gobierno nacional. Pues no se la dieron, lo votaron en contra, le bajaron la ley. ¿Cómo que no le dimos? ¿Cómo que no le dimos? No le dimos la votación en general. Le decimos al presidente de que se concentrara y no aprovechara la volada, como quien dice, para meter otras cuestiones. ¿Usted ve emergencia sanitaria hoy en la Argentina? ¿Usted ve emergencia turística en la Argentina? ¿Usted ve emergencia energética? Digo emergencia, no problemas. Problemas hay muchos en todos los sectores. Ve emergencia deportiva, ve la misma importancia en la reventa de entradas que en los instrumentos que necesita el presidente para abarcar la crisis. Pero ayer, Carlos, ayer le rechazaron la emergencia en seguridad. Y no me va a decir que no estamos en emergencia, con narcotráfico avanzado. No le rechazamos la emergencia en seguridad, no le rechazamos la emergencia en seguridad. ¿Cómo que no se vota? No, no. O sea, en el capítulo 1, él se llevó la emergencia financiera, la de seguridad, la tarifaria, la energética y la administrativa. Se la votamos 134 votos afirmativos sobre 121 negativos. Ahora, no nos pida a nosotros que, por ejemplo, cuando llegamos al capítulo de las privatizaciones, los argentinos y los cordobeses, entre ellos, no hayamos aprendido de la experiencia de los 90. Entonces, usted me pide a mí, ¿no es cierto?, o a quien sea, le pide que le dé un cheque en blanco para usted privatizar la empresa que se le ocurra. ¿Y nosotros qué le decimos? Mire, presidente, usted disponga qué empresa va a privatizar, envíe el proyecto de ley con el pliego respectivo al Congreso y se analizará el pliego allí, ¿no es cierto?, de la manera más exhaustiva posible para que no cometamos los errores de las privatizaciones del 90 o no hemos aprendido nada los argentinos. Bueno, esas son las cosas que se le piden al presidente, además de sacar del medio todo este fárrago de cuestiones que nada tienen que ver con la estricta emergencia económica, financiera, que el presidente, a lo que se tiene que abocar, porque eso es lo que le interesa a los argentinos cuadrados, eso es lo que nos interesa a todos, que baje la inflación, que nos deje, que dejemos de tener una pérdida, además del 50% de capacidad adquisitiva, ni hablarlo jubilado y cosas por lo que, ¿cómo que no le hemos dado? Le hemos dado y no, y no hemos podido avanzar, porque me parece que quien tomó la decisión de retirar el proyecto, retirar en el sentido del plenario, llevarlo a comisión, fue el propio gobierno. Entonces, a mí me parece que está bien, pero hay que seguir discutiéndolo, nosotros queremos discutir la ley. No festejamos como el kirchnerismo, que cree que con esto se avanza un casillero en voltear al gobierno lo antes posible. Esto es realmente demencial en este país y en este momento. Yo no sé si el kirchnerismo quiere voltear al gobierno o no, la verdad que yo no lo sé. Yo sí sé, yo sí sé porque lo dicen, lo dicen abiertamente. Sí, sí, hay algunos que lo dicen, pero a lo que iba era esto, pero ayer festejó el kirchnerismo, con lo cual claramente es una victoria del kirchnerismo. La de ayer es una victoria del kirchnerismo. Y bueno, ¿y qué significa eso? ¿Será por error de los gobernadores que terminó festejando el kirchnerismo? No, por un error de todos los demás. No sé quién particularmente, pero es un error de todos los otros. A ver, ¿a qué nos lleva esa pregunta y esa reflexión? ¿El festejo del kirchnerismo es culpa de los gobernadores? No será, vuelvo a decir, responsabilidad del gobierno, que no advirtió las dificultades que creyó que tenían los superpoderes. O sea, a ver, vuelvo a decir, la legitimidad de origen del presidente la tiene, tiene hace 50 días que gobierna. Por lo tanto, el kirchnerismo que dice que la historia parece empezar cuando ellos lo deciden, y parece que acá no hubo gobierno en los últimos cuatro años, parece que Fernández no tuvo emergencia, vaya si las tuvo, con la excusa de la pandemia o lo que sea, parece que Cristina Kirchner, que Macri, que todos los que lo antecedieron no tuvieron emergencia. Sí, pero nadie envió este cúmulo de temas, todos mezclados, que ya por sí nosotros desde el principio advertimos que iba a haber problemas. Vuelvo a decir, el presidente hubiese enviado estrictamente la emergencia que necesita en materia económica, financiera, etc., lo hubiese tenido ya hace 30 días ejecutándola. Y Carlos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo imagina que va a ser el trámite de ahora en más? Bueno, ¿cómo imagino yo? Por lo menos yo le puedo decir cómo pensamos nosotros seguir contribuyendo a esto. Bueno, ahora el proyecto está en comisión. Bueno, obviamente que hay que empezar de nuevo, el reglamento así lo establece, la articulación 55 del reglamento dice que cuando vuelve a comisión un proyecto se empieza, por decirlo mal pronto, pero para que todos nos entendamos, de nuevo. Eso no significa que la experiencia acumulada no debiera generar el pensamiento lateral suficiente como para que todos aprendamos de esta corta, pero realmente mala experiencia, pero experiencia al fin, y nos aboquemos a tratar el tema, le pidamos al oficialismo que divida los temas como corresponde y le demos al presidente lo más rápidamente posible lo que se entiende que el presidente necesita. Ahora, no es un cheque en blanco, ¿eh? Bueno, eso es un cheque en blanco. Pero lo vuelvo a decir, la legitimidad de origen no da derecho a decir yo quiero un cheque en blanco, quiero hacer lo que a mí se me placa, porque entonces estamos en una manera... Está bien, entiendo, Carlos, pero ¿cómo le van a dar lo que el presidente necesita? O sea, votaron en contra lo que seguramente el gobierno quiere que le votaran a favor. O sea, lo que ellos necesitaban es que le votaran a favor, no en contra. Y bueno, pero a ver, el gobierno puede querer, por ejemplo, un cheque en blanco. ¿Usted estaría de acuerdo en darle un cheque en blanco? No al presidente, al gobernador de Córdoba, al de Entre Ríos, el que sea. No es un cheque en blanco lo que se le puede dar. Pero está bien... Para eso funcionan los mecanismos de la democracia. Pero por eso, en eso, puede tener razón, yo eso no lo quiero discutir. Yo digo que, usted dice, el gobierno lo que necesitaba, bueno, el gobierno lo que necesitaba era que votaran a favor ayer. Como no votaron a favor, retiraron la ley, yo creo, me parece, en una de esas, no es así, que esa ley está caída, que no va a volver a discutirse, me parece, pero en una de esas me equivoco en esto. Bueno, yo no, no, bueno, eso ya no es... Si el gobierno decide, así como decidió ayer unilateralmente, reenviar el proyecto a comisión, si decide que esto está caído, como usted dice, bueno, ya no es una decisión que podamos... No, no, está bien, está claro, está claro. Pero si nosotros vamos a seguir insistiendo, y todos los gobernadores, y todos los diputados que hemos tenido la voluntad de dialogar con el gobierno, y que lo único que hemos recibido han sido improperios de parte del gobierno. Sí, eso es cierto. Desplantes, desconsideraciones respecto de las propuestas que supuestamente estaban cerradas en materia de biocombustibles, en materia de tantas cosas que conforman esta ley Omnibus, que más parece una flota de Omnibus. Bueno, digo, estas cosas ya no dependen de uno. Nosotros tenemos la voluntad de seguir discutiendo la ley, queremos seguir discutiendo la ley. Bueno, habrá que ordenar la comisión. Carlos, no estoy hablando de un año, de que esto muera en los casos, no, no, estoy hablando de acotar y dar tiempo con retos para que se discutan los temas también en un orden de importancia. Ahora, si se cae la ley, si no se hace sentencia de diálogo, ¿qué destino crees que le puede ocurrir al DNU? Bueno, que yo sepa, que yo sepa, mientras todo esto ocurre, el presidente va tomando decisiones en base a un decreto de necesidad de urgencia que en la medida en que no se ha constituido la comisión respectiva, en la medida que, por lo tanto, no ha habido dictamen de esa comisión. Han pasado los días en que esa comisión, si se constituye y no dictamina, el DNU tiene que ir a la consideración de los plenos. Tanto de diputados como de senadores, bueno, mientras tanto el presidente sigue tomando esas decisiones. Sí, pero el núcleo central, el núcleo del DNU se lo bajó a la justicia ya, así que es la reforma laboral. Bueno, bueno, todavía queda mi instancia en ese sentido. Sí, sí. Carlos, déjeme que le diga una cosa porque está interesante la charla, pero se nos ha hecho un poco larga. Y quiero preguntarle algo que es más de fondo en la historia reciente de la Argentina. Yo le voy a hacer una reflexión que seguramente usted no la va a compartir, pero me interesa mucho su opinión. Usted habló de la privatización en los 90. Bueno, le votaron las privatizaciones a Menem. Se las votaron a todos. Menem privatizó todo lo que quiso. Los mismos que alguna objeción habrán tenido, como formaban parte de un partido contenedor, que era el peronismo, votaron a favor sin discutir nada. Luego el kirchnerismo estatizó todo lo que Menem había privatizado y muchos de los mismos que habían votado la privatización, votaron la estatización sin chistar. Acá da la sensación que los únicos que gobiernan y no objetan son el partido justicialista. Y el resto todos tienen objeción. Bueno, yo no sé si usted se refiere... Yo no me siento involucrado en lo que significa una expresión del peronismo en los últimos años. No, no, hago una reflexión general, no quiero involucrarlo a nadie. Bueno, en términos generales no, porque una cosa fue quien gobernó en los 90, que puede haber hecho cosas muy positivas, y otras, como fueron las privatizaciones, la experiencia que quedó en términos generales es mala. Ahora, vuelvo al presente. Nosotros no estamos, a priori, en contra de que se privaticen empresas. Por ejemplo, se habla de IPF. IPF ya es una sociedad anónima. Se habla de privatizar empresas. Bueno, ¿qué decimos? Que no deficitarias, que necesitan una capitalización. Vamos al ejemplo de la CONAE, de la CONAE, de la FADEA, en nuestra querida Córdoba. Bueno, FADEA es una empresa que a lo mejor, capitalizándola, y hay interés en el mundo para ello, a lo mejor el gobernador ya ahora encuentra allí lo que se encontró en el INVAP, en otro nubio, en la FEDERBURU. La posibilidad de hacer una empresa que está chata, que tiene todo, pero tiene todo un bagaje de conocimiento acumulado, etcétera, etcétera, que puede llegar a ser... Bueno, ahora, para eso necesitamos que vaya alguien. Y si el presidente decide privatizar FADEA, bueno, que el gobierno mande un pliego. Carlos, ¿quiere que le diga algo? Queremos ser parte de esta decisión. Nadie está a priori en contra de privatizar... Está bien, pero déjeme decirle algo. Tanto estoy de acuerdo con lo que usted dice en lo personal, que yo conozco ingenieros de proyectos de FADEA que han hecho maravillas ahí, que podría ser un INVAP cordobés. No discuto eso, hasta estoy de acuerdo con usted. Pero yo quiero plantearle otro problema. El problema es que no gané yo ni usted, ganó mi ley. Y mi ley ya dijo que quería privatizar todo y la gente lo votó. Y entonces ahora le rechazan la ley que pretende el gobierno votado. Ese es el planteo que yo quería hacer. Bueno, a ver, amigos, nosotros no rechazamos las privatizaciones a priori. Lo que decimos es que tal cual envió el presidente en esa materia, nosotros que tenemos una responsabilidad, porque a nosotros también nos elige a la gente, y a los gobernadores también nos elige a la gente. Pero esto es una ley nacional. A la ley provincial se votaron, se aprobaron. Entonces, ¿sabe cómo se resuelve esto? Eso se resuelve siempre por el mismo lado si hay voluntad de diálogo. A través de los consensos que se construyen con el diálogo. No diciendo yo tengo toda la razón y ustedes no tienen ninguna. O al revés. Así nos ha ido en este país. Y por eso yo hacía la advertencia, la reflexión, si se quiere, de quién soy yo para hacer una advertencia. Pero sí la reflexión de que no entremos en esta dinámica de la violencia, porque ya el país tiene suficientes experiencias en este sentido. Bajemos un cambio, veamos cómo dialogamos, respetemos las investiduras, la presidencial, que tiene toda la legitimidad que ustedes dicen, y estoy de acuerdo, pero también la de los gobernadores y también de quienes representan a las provincias como son los senadores o a los diputados. Me parece que del diálogo se pueden obtener mejoras incluso. No es que nosotros hemos dicho, no porque no a las privatizaciones, por una cuestión ideologista, por una... No, hemos dicho no de esta manera. Se puede hacer mucho mejor aprendiendo de la experiencia de los noventa de esta u otra manera. Bueno, eso es lo que está en discusión. Y eso se somete después a votación. Como corresponde a un sistema republicano en el marco democrático. Carlos, muchísimas gracias por la charla. Me ha hecho retar por la producción que ha dicho. La producción ha dicho, uy, se fueron larguísimos, pero estuvo muy interesante. Así que le agradezco la gentileza. Quedando usted bien. Bueno, un abrazo.